Hola, bienvenidas otra vez a mi canal, yo soy Andrea Flores, hoy les tengo preparado un video super informativo y es por una pregunta que me hacen muy insistentemente y muy constantemente y es la pregunta de ¿qué son los parabenos? Si vas al super, entras al pasillo donde están los shampoos, las cremas, los jabones, sigues más adelante es el maquillaje, te vas a dar cuenta que hay muchos productos que entre sus cualidades describen ser libres de parabenos y a veces quizás tú no sepas lo que son los parabenos, yo no sabía hasta que empecé a investigar porque escribí un artículo para la revista InTrend y ese artículo, perdón, se publicó pero pensé que era muy buena idea hacerlo en video. Los parabenos, les voy a dar una explicación muy sencilla y muy fácil de comprender de qué son y por qué alguna gente prefiere evitarlos. Los parabenos son una sustancia natural que se puede encontrar en productos que nosotros consumimos como las frutas, algunas verduras, en particular los arándanos tienen un contenido muy alto en parabenos, pero son buenos. Los parabenos tienen propiedades bactericidas, tienen propiedades como conservador, son un excelente conservador natural. El detalle es que el hombre ha creado su propia versión de parabenos, los parabenos que son sintéticos, que no son de origen natural y que son elaborados con diferentes químicos y por supuesto por humanos. Los parabenos son algo que está ahorita de moda, está muy de moda y son más caros los productos que presumen ser libres de parabenos y les explico por qué. Esos parabenos como les digo son orgánicos, se encuentran en la naturaleza, pero el hombre también ha decidido crearlos. Hay gente que dice que los parabenos son malos porque son un tipo de compuesto que está utilizado para preservar en buen estado cremas, jabones, shampoos, maquillaje, gel para el cabello, spray, todo tipo de, es más, hasta esmaltes de uñas, quita esmaltes, muchísimos productos no nada más de belleza, sino también de higiene y de cuidado personal contienen parabenos sintéticos. Eso te puede llevar a pensar que no nada más tú consumes parabenos, sino también tu esposo, tus hijos, toda tu familia consume porque hasta los desodorantes contienen entre sus ingredientes conservadores los parabenos. Ahora, los parabenos en sí no son malos. Cuando los parabenos son ingeridos en alimento, el cuerpo lo elimina de una manera súper rápido, lo asimila y no pasa nada. El metabolismo lo asimila y todo sale muy bien. El detalle es que los parabenos sintéticos, los cuales se aplican de forma tópica, es decir, en la piel, como el maquillaje, desorato y todo lo que hemos mencionado, el cuerpo no lo elimina tan fácilmente. Ahora, la pregunta del millón, ¿son o no son tóxicos? Esa es la pregunta y la respuesta más bien que queremos tener. Los parabenos en realidad son sustancias que son aprobadas, son aprobadas por las autoridades sanitarias. No hay nada ilegal en que un producto de higiene contenga parabenos porque si bien son productos que están catalogados como con baja toxicidad y son seguros, es decir, son tóxicos por una medida muy pequeña, lo cual su uso es completamente seguro porque nuestro organismo es capaz de absorber esos parabenos y metabolizarlos y eliminarlos posteriormente de una manera muy sencilla y muy rápida. Entonces te preguntarás, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la alerta en consumir productos sin parabenos? El detalle es que en el año 2004 se realizó un estudio en una universidad que se llama The University of Reading, está en Edimburgo y en esta universidad se hizo unos estudios en tejido cancerígeno y fue justamente a raíz de esos estudios que saltó la alerta de si los parabenos pueden o no hacernos daño porque el 90% de las mujeres a las cuales se les revisó este estudio tenían o presentaban un común denominador y era la presencia de parabenos en su metabolismo. En todas, bueno, en el 90% de ellas encontraron parabenos. Después de otros estudios posteriores, se dieron cuenta los científicos a que quizás los parabenos o más bien los parabenos tienen una acción o un comportamiento que imita a los estrógenos y esto pudiera contribuir de alguna manera al desarrollo de tumores cancerígenos. Las mujeres que han consumido estrógenos en algún momento de la menopausia, por ejemplo, los ginecólogos les comentan que pues pueden ser propensas a desarrollar cáncer y pareciera que los parabenos al momento de ser absorbidos por el cuerpo, los parabenos químicos, no los naturales, pueden tender a imitar el comportamiento de los estrógenos. Por eso, muchos estudios han coincidido en que los parabenos no son en sí malos. El problema es el uso discriminado de parabenos. Encontramos parabenos sintéticos en el producto. Nada más ponte a pensar qué productos ocupas o necesitas desde el momento que te metes a bañar hasta el momento que estás listo para salir de tu casa. Y me vas a mencionar entre ellos, por supuesto, el shampoo, el jabón en barra, jabón líquido para el cuerpo, acondicionador, pasta de dientes, gel para peinar, algún spray para el cuidado del cabello mientras lo planchas. Y si seguimos con la lista, te vas a dar cuenta que hasta que te pones el desodorante, la blusa, los jeans y te sales a la calle, utilizaste en casi o en todos los productos parabenos sintéticos. El problema en sí, dicen los expertos, no son los parabenos, sino el uso excesivo de los mismos, de los sintéticos de los cuales estamos hablando. Ahora, la eliminación resulta no ser tan rápida ni tan sencilla para el metabolismo, porque ya es demasiado lo que tienen que procesar. Y eso es lo que vuelve a los parabenos, pues, un invitado no grato, digamos, al cuerpo. Ahora bien, no es tan fácil, tú vas a Super y ves productos que dicen libre de parabenos, pero no ves ninguno que diga contiene parabenos, como en los chicles, que ahora es una ley, que ciertos chicles, aquí en México al menos, deben de tener escrita la leyenda de contiene fenilananina, fenilaninina, something like that, es una sustancia que también, pues, te vuelve más propenso a desarrollar cáncer. Los chicles, por ley, lo tienen que traer, pero los productos de belleza y los productos de higiene personal no lo traen esa leyenda para que tú puedas decidir que si bien no es una ley que vayas a desarrollar cáncer, pero a lo mejor tú eres muy partidaria de la cultura de la prevención y tú decides no consumirlos, no es tan fácil que sepas cuáles tienen y cuáles no tienen parabenos, por eso, en la cajita de información, aquí abajo, donde dice más información o despliega, me vuelvo así, le das click y ahí te va a aparecer información sobre este video y justo ahí voy a dejar posteada las palabras con las que se escriben a los parabenos dentro de la lista de los ingredientes de los diferentes productos de belleza para que si tú quieres revisar lo que estás consumiendo, puedas guiarte por esa lista la cual yo investigué y, pues, ojalá te facilite mucho más el trabajo. Espero que este video les haya resultado muy informativo, voy a estar tratando de postear todos los lunes y todos los viernes, así que no olviden regresar a este canal lunes y viernes para ver videos nuevos que pueden ser como este, informativos, pueden ser de maquillaje, pueden ser peinados, que por cierto, me voy a tratar de darle la vuelta un poquito, si les gusta este peinado, que son dos trenzas y luego acá atrás la tengo unidas, introducí las dos, si les gusta, es un peinado súper sencillo, que es el que me gusta hacerme cuando no me lavé el pelo, aunque a lo mejor me lavé con el cabello mojado y me quedó súper esponjado, es un peinado súper fácil, me tardo como dos minutos y tengo un video, de hecho mi primer video de YouTube es de este peinado y otros cuatro, que puedes hacerlos tanto en cabello seco como en cabello húmedo, si quieres ver ese video también lo voy a dejar aquí en la cajita de información, y nos vemos el lunes con un video nuevo aquí en mi canal, hasta entonces, bye.